Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy les traigo un nuevo video, el cual se titula ¿Cómo evitar que la gente responda a tus historias de Instagram? Y pues, la verdad nos sirve muchísimo esa opción, ya que pues a veces queremos publicar algo y no queremos que nadie nos conteste a esa publicación. Depende de los casos. Una vez así dicho esto, vamos a empezar. Y para empezar, tenemos que tener ya tener abierta nuestra aplicación de Instagram, que es esta de aquí, la cual utilizamos a diario. Una vez que ya hayamos hecho eso, vamos a abrir o vamos a ir hacia la parte de nuestro perfil y luego a este más. Como podemos ver, nos da la opción de agregar una historia, lo que queramos. Y nosotros vamos a hacer clic en la parte superior derecha, donde se encuentra esta tuerquita. Y luego de ello, a la sección de historia. Como podemos ver, nos salen algunas opciones y tenemos que elegir las respuestas, la sección respuestas. Porque es aquí, en donde nosotros, como pueden ver, dice permitir respuestas con mensajes. Es decir, que las personas van a poder responder a sus historias. Pero si no deseamos esto, cambiamos de la opción a desactivado. Y pues como por arte de magia, cada vez que publiquen algo, las personas simplemente van a poder ver la foto y no dar ninguna reacción. Eso ha sido todo. Y pues a la final, tenemos que salir, regresar a nuestro perfil. Y automáticamente, la selección que hemos hecho, ya se ha quedado guardada, grabada en nuestro Instagram. La siguiente vez que hagamos una historia, nadie podrá contestar a nuestras historias. Y pues eso ha sido todo por hoy. Si tienen alguna duda o comentario, pueden dejármelo aquí en la descripción de este video. Ha sido un placer ayudarles. Nos vemos en el siguiente video y hasta pronto.